¿Sabe usted cómo el cuerpo humano se repone y se repara por sí solo? Cada día 300.000 millones de células viejas o dañadas mueren y son eliminadas de nuestro cuerpo y necesitan ser reemplazadas o reparadas. Las células madre juegan un papel fundamental en la necesidad que tiene nuestro cuerpo de repararse y renovarse. Contrariamente a lo que sucede con otras células del cuerpo, una célula madre tiene la capacidad única de diferenciarse en otros tipos de células. Estas otras células son especializadas y tienen una función específica. Por ejemplo, las células intestinales son responsables de la absorción de los nutrientes. Hablemos de la historia de los estudios científicos acerca de las células madre. A principios de siglo, se pensaba que las células madre solo podían diferenciarse en células sanguíneas específicas. tales como plajetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos. Varios estudios científicos publicados desde entonces demostraron un descubrimiento importante. Las células madre de la médula ósea o las células madre adultas pueden migrar y diferenciarse en casi cualquier tipo de célula del organismo. El segundo hecho esencial es que las células madre adultas tienen la capacidad de auto-renovarse y proporcionar un suministro constante de células madre en la médula ósea. En 2002, una hipótesis científica publicada fue luego validada por cientos de estudios. Dichos estudios concluyeron que las células madre adultas constituyen el sistema de reparación y renovación natural del cuerpo humano. Se trató de un descubrimiento científico importante y revolucionario. Está bien, pero ¿cómo funciona? Cuando un tejido u órgano está dañado, segrega un primer grupo de compuestos de señalización específicos en la sangre, los cuales circulan hacia la médula ósea. Estos compuestos específicos señalizan y desencadenan la liberación de células madre en la sangre y durante los pocos días siguientes se observa un aumento significativo en el número de células madre en circulación. Inicialmente, las células madre no tienen una dirección. Para ayudarlas en su desplazamiento, el tejido afectado libera un segundo grupo de compuestos que atrae y guía a las células madre al área que necesita reparación. Cuando las células madre se conectan con los compuestos de señalización en los capilares y microvasos sanguíneos del tejido dañado, las células madre migran hacia el tejido y comienzan a multiplicarse y diferenciarse en tejido específico para lograr su reparación y renovación. Las células madre no solo reparan tejido dañado todos los días, sino que en menor escala circulan por el cuerpo para renovar y reponer células viejas y moribundas con el fin de fomentar una salud óptima. Es a través de este mecanismo de acción que las células madre se consideran responsables del sistema de reparación y renovación natural de todo el cuerpo humano. Por lo tanto, parece que existe una correlación directa entre un mayor número de células madre en circulación y la capacidad del cuerpo para repararse y recuperarse por sí solo. De hecho, se ha demostrado que las personas que liberan gran cantidad de células madre circulantes después de un derrame cerebral tienen una mejor recuperación clínica tras el accidente cerebrovascular. Además, varios estudios han demostrado que las personas con mayor número de células madre en circulación tuvieron menos eventos cardiovasculares y una menor tasa de mortalidad relacionada con problemas de este tipo. Aumentar el número de células madre en circulación en el cuerpo optimiza la capacidad de reparación tisular. Existen dos soluciones para lograr esto. Primera solución. Un médico obtiene una muestra de las células madre del paciente, las cultiva en el laboratorio y reinyecta las células en el paciente. Una segunda y más naturalmente preventiva es incrementar la liberación de nuestras propias células madre corporales. A esto se le denomina movilización de células madre endógenas. En resumen, existen tres pasos esenciales y complementarios para que se lleve a cabo el proceso de reparación y renovación. 1. La liberación de células madre de la médula ósea. 2. La circulación de células madre en la sangre. 3. Su migración hacia el tejido afectado. Los beneficios de los dos métodos han sido demostrados en cientos de publicaciones en una variedad de condiciones. En conclusión, al igual que el sistema circulatorio, el sistema digestivo o el sistema respiratorio que fomentan la buena salud y la supervivencia de todo el cuerpo, las células madre son reconocidas como un nuevo sistema fundamental del cuerpo humano. Por lo tanto, respaldar la función natural de las células madre adultas contribuye al mantenimiento de la salud en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!